Eras una vez un chico solitario y triste Era aburrido que si nadie lo acompañe En los días malos, dolorosos y muy tristes Él dejó la escuela por problemas familiares Pero nunca se rindió y habló con sus padres Y les dijo que seguiría estudiando Sus padres comprendieron y luego lo escribieron Él quedó en la escuela en el turno de la tarde Al llegar el primer día de todas las clases Se sentía raro y no conocía a nadie Al pasar el tiempo fue conociendo a varios chicos Pero al terminar las calzas él fue a casa de su amigo Al poco rato llegó alguien tan especial Su corazón se aceleró más de lo normal Que sentía algo fuertemente hacia ella Que se enamoró porque es hermosa y muy bella Ellos dos se conocieron en un día todo normal Pero nunca supieron que algo bueno iba a pasar Ellos dos se hicieron novios en un día muy especial Pero ellos prometieron no poderse separar Si esto llegara a pasar ellos se sentirían mal Porque para ellos ya no sería todo igual Por eso son muy felices en la vida actual Porque saben que no tendrán una historia final Él se sintió mal porque ya no fue a la escuela Pero el motivo por el cual no fue su problema Se emocionó al verle en la salida Pues ella le dijo que algún día iría a verlo Él sin esperárselo estaba muy contento Porque ella llegó muy feliz y emocionada Ella dijo que si le pasara la tarea Y le respondió que con gusto se lo pasaba Al pasar las horas él quería siempre decirle Lo que siente hace a ella Pero lo dejó pasar Al siguiente día llegó y él felizmente Porque otro día es otra oportunidad Nuevamente no se lo dijo y él tenía miedo De que se fuera por él y ya no le hablara Hubo un tercer día y él ya está cansado De no poder decirle por culpa de sus miedos Hasta que llegó el momento indicado Le dijo canciones y le dijo la verdad Fue pasando el tiempo y le robó un beso Pues le dijo que si quería ser su novia Ella respondió nuevamente con otro beso Y ese día para ellos fue más que especial Pero se tenía que ir y se fue contenta Que él se despidió y todo fue emocional Ellos dos se conocieron en un día todo normal Pero nunca supieron que algo bueno iba a pasar Ellos dos hicieron novios en un día muy especial Pero ellos prometieron no poderse separar Si esto llegara a pasar ellos se sentirían mal Porque para ellos ya no sería todo igual Por eso son muy felices en la vida actual Porque saben que no tendrán una historia final Al pasar el tiempo todos ya fueron sabiendo Que ellos dos son novios y que por fin lo supieron Ellos están contentos de lo mucho que sintieron Porque ya nunca más podían ocultarlo Pasaron los días y luego los meses Se dan regalos, yo sé que es felizmente Para ellos el 12 es número de suerte Porque es el día en lo que todo pasó Cumplieron dos meses y a los pocos días Ya 25 de enero del 16 Le propuso matrimonio y ella aceptó Se casaron y todo bien resultó Los dos contentos porque cumplieron sus sueños En la actualidad ya nada les hace falta Hasta el infinito y más allá Fin por siempre y para siempre Ellos siempre van a estar juntos F y N Por siempre y para siempre Hasta el infinito y más allá Y hasta el universo del nunca jamás Yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!